No sabes cuánto te estoy amando en este momento. Estás loco. ¿Por amarte? Por eso y por las notas, las flechas, los globos. Se me fue un poco la mano, ¿verdad? No, no, no. Todo estuvo perfecto. Esta noche es perfecta. Quiero que la madrugada nos encuentre juntos. Dímelo, Geronimo. Te amo. Fue maravilloso. Dímelo. Te amo. Y sí, fue absolutamente maravilloso. No quiero que este momento se acabe nunca. Mira, si quieres, puedo hablar con el gerente del hotel, pero no te prometo nada. Adoro a Camila por haberme convencido de venir. Yo también la adoro, ¿sabes por qué? Por ser mi cómplice. Ahora entiendo por qué te defendía tanto ayer en la tarde. ¿Defendiéndome? ¿De quién? Bueno, creí que no podías verme hoy porque te ibas a trabajar otra vez con Valeria. Entonces, te estaban carcomiendo los celos. Ay, qué maravilla. Ninguno celos. Confío en ti y entiendo tu trabajo. Y bueno, sí, sí, me estaba muriendo de celos. Pero me afectó peor que rechazaras mi invitación a cenar. Me perdonás. Ahora estás más que perdonar. Lo único que espero es que no sea demasiado tarde, Jerónimo. Sí, sí, es demasiado tarde para dejar de amarnos. ¿Mujer de mi vida? ¿Y cuándo? Desde el momento que te vi entrar a la casa de Camila en esa fiesta. ¿Mentiroso? Te lo juro por lo más sagrado. En ese momento todavía estaba casada con Enrique. Perdóname, no sé por qué hablé de él. No te preocupes. Es tu exmarido. Además, ¿de verdad tú crees que ese hubiera sido un impedimento para mí? Lo habría sido para mí. Pero yo te habría conquistado con mi cuerpo atlético, mi estatura de un 80. Te habría raptado una noche y en este momento estaríamos en boca de todo el mundo por inmorales. ¿Y por qué estás tan seguro de que yo me habría fijado en ti? A ver, porque soy un tipo maravilloso. Ay, Victoria, Victoria. ¿Cuándo te enamoraste tú de mí? No sé el momento exacto. Yo sí. ¿Ah, sí? Ah, pues dímelo tú. El día que fuiste a mi departamento a reclamarme lo que dije en el programa de radio. ¿Te acuerdas? Yo salí persiguiéndote descalzo. No, no, no. Sí. ¿Sí? Presumido. No. Te fuiste metiendo en mi corazón y... Y yo ni siquiera me di cuenta de... ¿A qué hora fue eso? Ay, soy peor que un gusano. Mucho peor. Soy una plaga. Por Dios, ¿qué hora es? Ya es tardísimo. Tengo que volver a la casa. ¿Por qué? Si mis hijos no saben dónde estoy, se van a preocupar. Mira, Paula está suficientemente ocupada con su matrimonio. Bueno, Mariana está bajo la vigilancia canina de doña Mercedes. Y Santiago... Santiago, Santiago sabe que estás conmigo. ¿Qué? Sí. ¿Santiago sabe que veníamos a un hotel? Sí. Victoria, tu hijo me pidió que te hiciera la mujer más feliz del mundo. Y me amenazó de muerte en caso de que te viera llegar a la casa antes de que saliera el sol. ¿Te das cuenta? Mi vida corre peligro si sales de aquí. Ay, Victoria, te amo tanto. Te amo tanto, tanto, tanto. Ay, que descanses, mi amor. Querida, sin importar la edad, desde que te conocí. No pensé que estabas sola. No pensé. No pensé. ¿Jerónimo? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Victoria! ¡Feliz cumpleaños a ti! Pido un deseo. Ay, felicidades, mi amor. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue tu deseo? Que nada ni nadie impida que celebremos juntos mi próximo cumpleaños. ¿Y el tenedor? El tenedor. Sabía que algo se me iba a olvidar. Ah, bueno. Pues entonces con la mano. ¡Guau! ¿Es uno y uno? A ver. Está delicioso. Sí. Camila diría que tiene como cinco mil calorías, pero no me importa. Bueno, anoche quemamos por lo menos tres mil. Nos lo merecemos. ¿Estás bien? Pues sí. Bueno, no. Ay, bueno, no sé cómo estoy. ¿Te arrepientes? Claro que sí. Pero aunque el remordimiento no me dejé en paz por varios meses, no cambiaría por nada lo que vivimos anoche. Por el contrario. Lo prolongaría para que fuese eterno. Tenías razón. Era necesario irnos de la ciudad. Lejos de celulares, visitas inoportunas. Teníamos que hacerlo para poder estar juntos. ¿Por qué me miras así? Victoria, eres la mujer más hermosa que conozco. A pesar de mis cincuenta años. Gracias a tus cincuenta años. ¿Qué hice yo para merecerte, Jerónimo? No tuviste que hacer nada. Solamente existir. ¿Pedimos café? Y huevos. Tostada. Fruta. Y un jugo de naranja. Bueno, mucho jugo de naranja. Vamos a quemar otras mil y un rosín calorioso. Así es que no lo merecemos, ¿verdad? Como que es mis huevos.